Las autoridades de Costa Rica, en colaboración con Estados Unidos y Colombia, llevaron a cabo un operativo para el decomiso de 2.5 toneladas de marihuana en una lancha que se desplazaba por el Pacífico. La embarcación era tripulada por cinco ciudadanos nicaragüenses, quienes fueron detenidos en el operativo. Los cinco tripulantes de la lancha son ciudadanos nicaragüenses, identificados como Henry Willis, de 26 años, Hammer Müller, de 50, Rip B. Redd, de 42, Gómez Seymour, de 32, y Evan Willis, de 29 años. Ninguno de ellos contaba con registro migratorio en Costa Rica. Según informó el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, el operativo se realizó a unos 337 kilómetros de la costa de Golfito, en el sur del país. La lancha rápida de 38 pies de largo no tenía bandera, nombre ni matrícula, lo que levantó sospecha sobre sus actividades. Los agentes del Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica inspeccionaron la embarcación y encontraron varios bultos con un total de 2.575 kilos de marihuana. El operativo se llevó a cabo desde el pasado jueves y finalizó el sábado, después de casi 24 horas de traslado desde la zona del decomiso hasta tierra firme. El director del Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica, Martín Arias, destacó que esta es la primera vez que embarcaciones oficiales costarricenses llegan a una distancia tan alejada de tierra firme en una acción antidrogas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.